de la ruta que conduce de Milpasaltas hacia Bárcena, Villanueva. Magaly Alvarado continúa en el lugar y nos tiene más información. Magaly, buenos días. Así es, amigo televidente, nosotros le seguimos informando desde el kilómetro 26 específicamente de la ruta que conduce de Milpasaltas hacia Bárcena, Villanueva. Ya junto a nosotros se encuentra Lisette Morataya. Ella es del equipo de Provial y usted nos puede comentar también un poco más acerca del derrumbe que se produjo esa madrugada. Sí, esa madrugada nos informaron por medio del centro de operaciones que aquí se encontraba un derrumbe. Es exactamente el kilómetro 26 más 100 de la ruta que conduce de Bárcenas hacia Milpasaltas, más conocida como la RD-16. Y pues ya nos encontramos aquí, se hizo las coordinaciones para que se presentara el personal de limpieza. Ya ahorita se encuentran aquí en este momento y pues esperando que ya deje la ruta libre. Muy bien, Lisette, si usted nos puede comentar también cuánto se espera para que ya las personas puedan transitar normalmente por este carrero. Pues según el personal, una hora nos indican que estaría limpio, porque no es mucho. Lo que le va a costar son las ramas y los árboles que caeron junto con la tierra. Gracias por compartir esta información. Lisette, amigo televidente, usted está observando cómo se está realizando ya el trabajo de estas personas. Ya está prácticamente acá un camión de carga en el cual se está movilizando toda la tierra, ramas y también las raíces de los árboles que cayeron en este punto. Pero cabe destacar también que acá hay rocas de grandes magnitudes, de grandes proporciones. Por lo cual, afortunadamente, ningún automóvil estaba pasando por este lugar cuando se llevó a cabo ese derrumbe. Esto cabe mencionar por las fuertes lluvias que están azotando al territorio guatemalteco. También cabe mencionar que esto, según información que tenemos oficial del ente de Incibume, eso podría continuar en el territorio nacional. Sin embargo, es muy importante que usted tome sus medidas de precaución si está transitando en una de las principales rutas de la ciudad de Guatemala. Por ello, usted está observando en este momento lo que está ocasionando la fuerte lluvia. La saturación de suelos está provocando que estas, las raíces de los árboles, también pues estas puedan caer en la cinta asfáltica. Acá específicamente usted está observando que estas cayeron en la ruta que conduce de Santa Lucía a mil pasaltas hacia Bárcenas, específicamente en el kilómetro 26. Todo un carril está hasta este momento obstruido. Y también el tránsito vehicular, ya que se está llevando a cabo el equipo de limpieza, por lo cual quiere decir que los dos carriles de esta vía están prácticamente tapados. Incluso usted está observando, puede observar que en el suelo también se encuentra bastante material, bastante rocas, bastante lodo del agua que también está aún cayendo de este lugar. Hasta acá, hasta el momento, está la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto. Y si usted se dirige hasta acá, también tome en cuenta que acá está sucediendo el equipo de limpieza, ya está trabajando. Por si a usted le toca estar en la fila, pues también tomar sus medidas de precaución o si conoce una ruta alterna, también se le recomienda seguirla. Con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al set principal. Magali, muchísimas gracias.